hola bienvenidos a una mazmorra especial maravillosa e increíble de nada en concreto porque realmente es que en agosto no salen grandes noticias no tenemos grandes boom ni cosas que comentar aparte del capítulo juego de tronos del final de defensores que ya realizamos de death note y lorao pillándose un rebote cuando lo vio que es que a ver vosotros habéis visto el vídeo grabado yo lo vi en directo al día siguiente creéis que el vídeo lo pone a partir a la peli en directo subíais acojonado sólo tenemos gritando buscando café como es lo vio mañana o sea eso bastante alucinante que ocurre pues que estos días son tranquilos es finales de agosto todas las productoras estén en su vida calma a nivel de cómic pues tenemos unas lecciones que gritan un cojo menos a nivel de cómic básicamente es la parte de anunciarse ya los primeros crossovers primeras historias desea anunciado que ya va a llegar el reloj del día final de que lo contamos de que es ya básicamente cuando se van a enfrentar a no doctor manhattan va a llegar y al final se ve después de debatón el momento de la saga en la que flash y batman averiguaron que algo fallaba y alguien había robado diez años de vida el vigor sobre fe que había habido una manipulación y todo esto también con la desaparición de guapo azul y no es una historia bastante curiosa ver cuándo sale debatón en españa lo podemos comentar porque en inglés supongo muy pocos lo habréis leído o algunos incluso pueden sudamérica si lo deben tener ya de batón por ahí publicado pueden leerlo el botón es una saga muy muy cortitas cuatro números pero vamos a eso lo comentaremos porque por eso viene el reloj del juicio final de que va a contarnos básicamente el enfrentamiento el intento de ver quién es el pasado y pelearse supuestamente con el dios que el universo de un modificó el universo de cero unos unos 52 que fue el doctor manhattan de watchman que supongo son llevar ya agua en segunda parte señor jones no sé muy bien dónde está la originalidad pero si ya lo dijo hace muchos años cuando apareció él antes de watchman los cómics a la muria lo dijo si los guionistas punteros los mejores de ahora en el mundo del cómic tienen que recorrer una idea mía de hace 30 años mal vamos pues si tiene que sea una segunda parte acojonante ya sacamos precuela ya secuela no sé qué saldrá pero vamos a a nivel de cómic yo creo que es un poco pues mira ya podemos tener una gran saga grandes combates y estas cosas poco más va a ser además tú viene después de la época de los caballeros metálicos de toda la saga está ahora de schneider el canal de hacer mucho ahora que ha dejado batman pero oye también no me está haciendo tampoco mucha gracia bueno noticias que han ido pasando antes estos días mientras estábamos opcionados con defensores juego de tronos death note la torre oscura que prometo hablar de ella cuando acabe de verla es que tengo que ir al cine a la hora porque empecé a ver un un malo y prefiero verla en cine por lo menos aunque ya se perfecta no es la torre oscura tiene no tiene le falta mucho pero vamos noticias una que quiero pisarle al hora está quiero pisarle pues sabéis que estamos en el décimo aniversario del bioshock y ahí va a haber celebraciones algunos vídeos de algunas cosillas bueno esto dolorado tenga taballos o que tengo que chafar la posibilidad de berrear y gritar con una loca aquí hablan del bioshock para que introduzca los gritos el horario cuando cuando venga pero noticias tontas hemos tenido un montón en realidad quiero decir el villano de deadpool francis agua acaba de pasar ahora mismo está dentro de los personajes de la nueva el nuevo reboot de hellboy que se rebota a mí me huele muy raro han dicho que no es una historia de origen ya la historia de de vierno el toro ya no la historia realmente origen porque en los primeros cinco minutos a correr dicho el origen te lo contaba más en la dos no en cualidades pequeñas cualquiera de los dos solamente es que sus orígenes lo cogieron de niños se unió al ejército formó parte de la y de p y ya está el boy no necesitas mucho más realmente sobre el origen de hellboy qué ocurre yo no sé si serían más o menos los cómics por ejemplo la primera película de hellboy del toro sería muy fielmente los cómics la segunda ya se les fue la olla tanto a mi jornada como a hellboy les gustan esas cosas pues oye adentro le encantan los elfos el mundo de ese tipo de fantasía a mí también me encanta ese mundo es el efecto dorado y puedo decir que a mucha gente no le encajaría con hellboy pero a mí me encaja me encantaba toda la parte de los elfos toda la parte de los contes y las hadas pero porque me encantan esos mundillos de hecho recomendar si queréis algún día mirar algo así las novelas de juli black o por ejemplo está muy bien en ese término la primera vez que hubiera un poco más hacia los crack así es que la segunda se les fue el cómic de hellboy es un homenaje muy es muy lo que era haciano pero lo es porque sus enemigos son aparte del infierno y los demonios aparecen se aparecen seres de otros universos seres encerrados más allá de la existencia que duermen pero no están muertos muy lovecraft muy muy chulo sólo constró con mucho durante la serie conserva muchas cosas de esas pero quiero decir en la peli y en la broma adaptar muy bien hicieron muy bien todo eso tiene muy el espíritu de gel voy a la parte que tienen que añadirle el romance ya de bonanza primeras y todas estas cosas porque porque es una película tiene que tener ciertos intereses pues la verdad es que funcionó a mí un hellboy la primera me encanta me parece muy muy buena la segunda tiene momentos sé que no encaja muy bien los elfos con un hellboy ese es el gran problema también la insistencia en las parejitas el amor etc etc me mata mucho si está bien un poco para fantasma el pobre hellboy joder por la deja breñada en la segunda la primera es un dato muy olvidada la primera es un poco para cantar pero acaba con la chica acaba con la chica por lo menos otros no lo consiguen otros estamos jodidos y no lo conseguimos bueno total que el tema básicamente es eso que acá donde ya llevan anunciados pues aparte de todos los protagonistas que me aparte de la historia que es la reina de sangre pues también la llevo hechación de villana algo que no me quejaré porque ha sido siendo una actriz que no es muy buena actriz pero tiene una carisma bastante alta y yo creo que tiene bastante más capacidad a la que se le suele dar veremos como la que van pintando de con 300 kilos de por estéticos y todo esto acaba apareciendo y sabes el que acaba apareciendo una curacha gigante conociendo a hollywood vete a saber después de noticias de estas otra que también lo que quiero echar valorado pues ya van 800 millones para cuando el gomón de recaudación 800 ya está que llegó cuando en versión 880 aproximadamente o sea me estás diciendo que una peli bien hecha que vale bastante menos es capaz de tumbar a lo que supuestamente era la película que podría ser definitoria como superhéroes los dos más grandes creo que van y la palma en contra wonder woman aprende aprender vale cuando lo mantenía el récord de en eeuu de película en solitario de superhéroes la más recaudatoria de todas se está cargando todos los juegos pero porque porque es un superhéroe está bien hecho no te tomo por estúpido por lo menos no es que tenga que gustar que no gustarte pero es el personaje está ahí todo y está bien explicado tíos hay una historia luego las peleas y son snyderianas me parece genial es una acción tiene momentos muy buenos luego de momentos muy malos porque la escena de la cámara lenta de toda la pelea en el almacén me parece vamos me parece una estupidez lo he dicho un montón de veces me parece que se llama la lenta y es innecesaria joder batman versus superman el asanto de batman al almacén no se llama la lente queda muchísimo más espectacular un poquito largo pero yo creo que es poco lo que le pedimos a la liga de la justicia no la acción es la idea de la ética la acción de snyder sin cámaras lentas porque con cámaras lentas tiene algunos momentos buenos pero quiero decir que es creo que siempre digo a ver 300 tienes las cámaras lentas porque esa cámara lenta es la que imitaba mucho el leer la viñeta del cómic esa es su función que luego la ha convertido casi en marca de la casa pues me parece estúpido porque no estás haciendo siempre cómics es así sí veremos lo que nos dejó tal y ahora con un re haciendo tanto supongo que le meterá toda la junia que no le metió snyder y tendremos una película que bueno pero es que es de huido vamos a decirlo así es de ambos porque ambos han puesto mucho porque ya se decía todo es que voy a no hacer nada los cuidó no está haciendo mucho y unir las piezas y meter la historia es algo muy difícil cuando algo ya está medio hecho si está bien si está bien y que ya sea final se está bien hecha es porque william se ha esforzado mucho por eso y porque snyder dio todo lo que pudo en la acción que se le daba o sea pues una película en la que podamos alabar a ambos o enterrar a ambos todo depende fuera de todo esto pues ya tenemos los grandes remakes que decimos que va a haber pues quieren hacer un remake de escena la princesa carrera esta noticia no sé si es buena o mala o realmente insulsa pero es que escena bueno yo que sé de niños jóvenes muchos vayamos a ser simplemente por las señoritas de saliendo igual que hércules no nos engañemos la serie de la producida siempre y menos si la propiedad rock tupper sam raimi de hecho por eso estaba por buscamos el perdido te traigo el hermano de sams hicieron las eran seres dignas de entretenimiento que se podían ver bastante pero por lo menos yo que se era el primer acercamiento a meter fantasía mete algo diferente en televisión el rey te se les pico que le daban también de sumida así que luego tuviera aún la gracia es que cuando se convirtió en una tensión sexual no resuelta y no no resulta nada que al final salían bueno pero muy muy al final de temporada es que hubo un momento muy gracioso es que cuando empezaban a tener excesiva carga lésbica los productores y todo esto empezaba un vieron que estaba convierte en un icono gay sena y cogerá de una vuelta y empezó a la libra con todo que viviendo parece en la serie ha pasado de ser y lesbiana a zorrón decías ojo de macho esto ya entonces pasarse no sea de hombres solo hombres que valgan la pena mujeres a todo hombre que me cruce aunque sea el pastor de cabras del vecino era bastante exagerado otro rime que va a llegar con nuestros mezclados que es Godzilla vs Kong tras Kong y la isla de la calavera yo no sé muy bien tengo de la piel es bastante desastrosa como película como entretenimiento pues mira son bichos gigantes y disparos y Samuel Leakson gritando y Tom Hiddleston que sale por ahí Capitán Amarra sí pero esta no le gustó como era porque dice que hay una acción no funcionaba yo es que simplemente la habitan perdida que realmente no veía a mí el papel y el problema que tengo con Cochila vs King Kong es que es el director de Death Note y ahí no tengo el problema porque es un estilo muy diferente pero lo que ha dicho con los normales lo que me jode es que ya ha dicho que hay un ganador en serio ya ya basis y cascasas y el spoiler no va a haber un ganador entre Godzilla vs King Kong pues entonces un dinosaurio gigante con llamas radiactivas nucleares y un gorila gigante tronco por mucho que les pese a los japoneses pero los japonés es mejor esta vez ya veremos yo creo que ha intentado andar la sorpresa a la campanada y todas estas cosas de siempre Cochila vs King Kong el único interés que puedo tener por ella es ver bichos gigantes peleándose igual que el mismo interés que tengo en Pacific Rim 2 que es ver robots gigantes matando bichos gigantes es lo poquito que realmente tengo ganas de ver ya bueno ya más cositas que han ido llegando pues nada pasa a salir los primeros teaser de The Gifted la serie de televisión de los de mutantes que todavía no sabemos si está en el universo de legión de los X-Men si es universo propio si va a saltar de mundo en mundo si al final lo juntarán con Runway porque tiene más o menos la misma edad en Hulu con otra cadena o al final de que acabará desapareciendo de la parrilla esperemos que como un le pase a inhumanos después de ver las horribles pósteres que se siguen viendo de vices a mí me sigue llamando la atención como concepto porque es muy muy mutantes pero es que es curioso que subieron un clip de inhumanos y tenía había narrado un poco los efectos especiales y dicen que la peli va a ser igual de mala pero que sólo para ese clic le habían cambiado un poco para cambiar el concepto a la gente de que no era tan mal como la gente es que problemas que cuando soltar el primer trailer de inhumanos te encuentras una familia real que primero con las primeras parece una familia real que la de los años 80 seamos sinceros el aspecto es un ochentero puro y duro es para decirle tío si queréis tener un personaje que es que es una bomba nuclear tío en los cómics y que es un tío que se enfrenta con celestiales celestiales o sea hablamos de un quizás uno de los seres más poderosos del universo Marvel a nivel de a nivel de superhéroe quiero decir o sea se puede pelear con tan no se puede pensar le puede tu punto para todo es un nivel es la plateada y lo conviertes en base no se han intentado hacer ahí una pelea de hermanos es que la pelea de hermanos que siempre ha estado pero mientras que máximos es un insidioso confabulador que va por detrás intentando hacer las cosas de un meñique si quieres conseguirlo con la comparte por juegos de tronos y rayon y los cursos de los cuatro es un tío está sentado el trono intentando hacer siempre lo correcto que todo funcione salvar a su pueblo y de paso no tener que estrangular al carro de su hermano de hecho una de las grandes historias de los inhumanos es que los padres de ambos murieron por culpa de rayo negro o sea es así de simple por no saber controlarse cuando era joven pero bueno eso le digo tanto de gifter como inhumans cuando vea los primeros capítulos diré no creo que aguante mucho en inhumans lo digo totalmente en serio o sea no creo que hago que aguante y este sí que tengo dos ganas de verlo porque estoy esperando a que me hagan me pasa algo como con legión que me sorprenda para bien no tenga salió el teaser trailer de punisher ese no sorprende para nada es punisher matando gente sí que salen algunas escenas de la guerra de afganistán y todo esto que sí que pueden hacer la serie mucho más interesante veremos porque el primer punisher como todos sabemos salió de la guerra de vietnam y venía con muchos líos de vietnam siempre aprovechaba mucho los guiones para utilizar todo eso y el estrés postraumático que trajo y todo ese problema porque la gracia es que una de las historias que garcenis que son los guionistas que han más ha tratado más en profundidad punisher fue que explicó que el problema no es que pudiese se convirtiera en un monstruo después de morir su familia es que puede ser frank castle era un monstruo y volvió a vietnam y retorno a vietnam para seguir nuestro hasta que al final la familia lo convirtió en una persona el monstruo que tenía dentro de su familia no lo apaciguaba lo hacía desaparecer era un hombre normal programas que sin esa familia el monstruo es el que pedía sangre y quizá por eso yo creo que no lo veremos es más venganza sí pero es ese monstruo de esa es una capacidad muy buena de hecho se explicaba por ejemplo en el punisher garcenis eso explicaba porque esa total falta de sentimientos a sociopatía tan brutal que tenía quedaba porque el problema es que su familia la que le daba esos sentimientos voy a hacerle medio humano y sin esa familia se volvió no es que se volviera loco es que no había nada más que ese monstruo que lo impulsaba ahora veremos cómo va porque tengo ganas de verla otros detalles jason isaacs el actor inglés ha salido hablando de star trek discovery vamos a llegar y está ganas pues está intentando que los trekis más clásicos no se pongan ya en contra de la serie sin verla porque ya han visto parte de de las atrás se vio el tráiler y parece que parecía muy jj ahora más y muy poco estar tres ya he salido del estado haya hecho de habernos no os volváis locos ya que es que es un tráiler de hecho para llamar la atención es star trek tiene la esencia y es lo que eso sabe es que los trekis son muy puristas tío ya pero los tiempos modernos la verdad es que yo creo que daría más mal pero han aceptado las películas lo que les toca a la mente es estar pero les gusta más la 3 que es malísima que las dos primeras que les gusta más la 3 que las dos primeras pero es que las dos primeras es que es jj ahora más es que los indagos tío si es que es por mucho que les pesa los trekis y hay que haber tomado a javi que es un trek y siempre me dice lo que es más es joder es que el director de estar los episodios 7 era el director de star trek y la respuesta de vueltas está javi lo siento el director de star trek era un tío que diría estar igual si convirtió estar en estar más lo que hice con las dos partes convertir es lo que lo que ha conseguido jj es cabrear a los trekis y cabrear a los wars y lo único que ha conseguido en el público en general de repente la evolución por estar tres y estas dos mil millones ha conseguido atraer a un público que no es el wars y el trek y pero eso está bien también para la hora de continuar las sagas y darles cierto impulso fallida para los más puristas así de simple sería un vídeo interesante estar 3 jj habrá más controlada esta entrevista podría llegar a hacerse también han salido los nuevos maquillajes nuevos zombies más terroríficos para walking dead durante la guerra que yo no sé muy bien quiero decir están esforzándose para los muertos de walking dead y se olvidan de que hay una guerra ahí moviéndose o sea no nos van a dar pistas no nos va a dar más cosas como nadie yo creo que tiene que hacer algo porque la última temporada es muy muy flojeta la última de muy fuerte muy fuerte tiene una muerte de orden y todo eso lo que tiene sabes 34 capítulos muy potentes y el resto es de planificación personajes crear crear montar 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 y así ha ocurrido siempre ha sido yo creo que lleva muchas temporadas ya yo tengo una tengo a alguien que le gusta volviendo pero lo que haces es que esta final de temporada para los dos activos porque lo dicen porque es que de semana en semana te quitan las ganas y eso ahora ya cuatro no están metiendo zombies y muertos para que para que quiere ver volver siempre ha tenido el componente de la gente en cuenta de todo este de zombies tratan de sobre gente y no sobre zombies pero bueno se discutiremos porque de volviendo tiene también miga algún día repasaremos la serie con la línea con los cómics con lo que falta con los que se han dejado porque ahí hay mucho y bueno ahora bien la noticia que a mí me encanta y es han recopilado lo que necesitas comprar en amazon para hacerte el traje casero de spiderman de homecoming así si es un poco igual bestia porque acepte el traje de homecoming pues tener muchas ganas de mucho tiempo pero que te puedes hacer el traje casero este que llevaba puede tener pues una suadera un chalequito y como dicen las gafas dicen los guantes dicen todos tú coges y viene la lista y puedes ir cogiendo le comprando los a te puedes acabar vestido del spiderman casero de homecoming en casa yo te lo digo es una curiosidad que me encanta que la gente se furtando también demuestra que han cogido mucho cariño a la peli es algo que decíamos siempre yo creo que es más al personaje tom holland su spiderman ese chaval tan joven yo creo que eso es el mayor esto que tiene que tener siempre spiderman es que que la gente le coja cariño porque spiderman seamos sinceros o le cojo es cariño le odias es que estás así de fácil el valor a le encanta le tiene un cariño horrible y siempre lo dice que hay muchas partes estuvieron más aguanta que son muy malas de cómics y os pide una por un canal tenía el mismo cariño al revés no me ha interesado yo he sido de la vida ahora que hablas de tom holland han dicho que van a hacer la va a protagonizar un charter y quiere que sea el nuevo indiana de esta nueva generación que es lo que quieren conseguir con un charter aunque yo soy un prision hombre un charter indiana yo digo dice en la vida pero es una familia junto es una familia o este gran filión de joven lo que es para actuar tú ya más hace 15 años y te hace un char de la clava o eso lo llevamos diciendo los aficionados ni si no ahora sería escotido pero han querido coger aún no hace un drake jovencico para empezar yo sigo diciendo que el problema es que tío quiero hacer muchas veces eso es ese ronio no necesitas cambiar lo que hay un charter funciona porque es un charter porque es una sangre que haciendo lo suyo punto tom rider ahora van a adaptarla con alicia vicander y puede funcionar porque ya la actual tom rider ya es joven ya está ahí pero el charter no tío a mí dame que lo digo una sangre que es una san filión o dame un cristal también un actor con carisma y es con disminuyo sigo diciendo que se tiene que romper la capacidad además tiene tiene la genética de su padre de contacto tiene apellido aunque no vieron a su hermana intentó hacer de actriz y no es sobre su padre la metió en él si la hija de glenis wood ya sale en la actriz también de hecho su papel más importante es mediano sin jardín del bien y el mal adivina quién era el director papá y yo creo que el problema es que si tú coges a un joven un charter no ha tendréis para hacer dejo parecido al buen de años tres a la tintín si es probable es probable que acabamos teniendo un mes de nivel tampoco en parte un mal actor la cosa de nivel punto no me metes aquí a la cosa de él y él no es un mal actor físicamente te da más es gracioso el tío tiene cierto nivel de carisma que funciona y demás se parece bastante mejorando físicamente en la cara y eso y no sé bueno ya veremos todo esto esto es el batiburrillo de noticias que hemos ido acumulando que no tienen como para dar un vídeo pero nos da como para sumarlas y acumular entre todas algo por actualizarnos un poquito y resultando cosas porque agosto es el peor mes para noticias de este tipo tanto a nivel de cualquier cosa vaya de cómic la noticia más importante que puedo dar bueno han contratado a un guionista de televisión en exclusiva la marvel para sus cómics que no es raro porque han hecho mucho a ver a hensberg escribió wonder woman la película antes escribió en la serie de wonder woman de cómic y el sabio en esa anatomía de ley para que entiendas de dónde viene todo eso por ejemplo no es raro pero bueno ya a ver si esta semana pues actualizamos algo de cómic por hablar un poco de imperio secreto que ya está estrenada en españa por decir que va a llegar después por comentar la gente de comentarios la obsesión el especial de doctor julio os digo me encantaría pero es que yo me planto delante y dices que coño hable doctor juan ganchos de la época del 2004 con el ex habría que hacer los últimos doctores de pib directo eso estaría mejor por ser más fácil y doctor ju me encanta no hay tanto jugar en el canal y a la gente que lo ha dicho ya os habéis puesto firefly comentáis de dejarme opiniones por ahí de lo que se ha salido acabamos porque realmente no hay para mucho más hoy ya recopilaremos cositas nuevas y a ver si sale alguna fantasmada nueva veo nuevas cosas y podemos ver real de algo y un arroz en la frente versus a la espalda que os den muy fuerte jalón para todos y recordar lo mejor de ver una serie de televisión a casco porro de tirón es verla con alguien por eso yo me traje la mierda de lucifer yo solito porque así me parecía un peor porque la segunda temporada es un puto de familia de mamá los dos niños tienen problemas porque papá no los quiere de eso va a lucifer de la primera y segunda temporada es peor que la primera tío y suerte que la viste ah